Señores, yo aquí pensando en el dinero, y no, el dinero no es una cosa mala, como muchos quieren dejarlo ver. El día de hoy vamos a hablar del dinero, porque hay un estereotipo en el mundo entero de que el dinero es malo y no lo es. Y yo te voy a decir varias razones por las cuales las personas dicen que el dinero es malo. La primera razón por la cual las personas dicen que el dinero es malo es porque creen que el dinero te vuelve una mala persona. Y desde pequeños nos han inculcado en películas y hasta en religiones que el dinero es malo y que las personas más pobres son las mejores personas, las personas más humildes y buenas del planeta. Y sin embargo, las ricas, las que tienen dinero, son los frívolos, los malos de la película. La segunda razón por la cual el dinero es malo es porque debes trabajar hasta el cansancio para tú obtener dinero. Pero mi gente, el dinero es relativo. Te repito que dependes de ti para ser abundante. Esa es la frase que distingue las personas que se hicieron de dinero a base de esfuerzos a diferencia de las otras personas que solo se la pasan quejándose de su situación todo el tiempo. La tercera razón es que si no tienes dinero, no serás feliz. Señores, vamos a ser sinceros. El dinero es importante para hacerte sentir pleno, realizado y contento. Pero el dinero viene y va. Por eso tu felicidad no puede depender del dinero. Si todo el tiempo estamos pensando en el dinero como nuestro problema, ese dinero se va a ir a sí mismo como llegó rápido. Porque es lo que te atraes. Como tú lo pones en tu mente como que es un problema, entonces se va a ir rápido el dinero y no te va a dar para nada. El dinero, todo es energía, amigos. El dinero es energía. Entonces, como es energía, el dinero va y está donde se le quiere. Y en el día de hoy te dejo con esta frase. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo.